Marco Ángel Lacosta García, de 24 años, se prepara para un viaje trascendental. Este joven maestro de Haidongbundó, el arte marcial conocido como el Camino de la Espada del Mar del Este, busca representar a México en un torneo internacional en Corea del Sur. Con más de una década de dedicación a esta disciplina, está decidido a mostrar su talento en el escenario mundial. El joven recuerda claramente cómo comenzó su viaje en las artes marciales antes de los 14 años. Un día, mientras paseaba por el centro de su ciudad, se encontró con una persona vestida con un uniforme negro y portando una espada. La elegancia y el atractivo de esa imagen lo llevaron a ingresar a una academia de Haidongbundó, donde entrenó arduamente hasta alcanzar el rango de maestro. Actualmente, Marco es maestro de seis alumnos y ha participado en competencias nacionales desde 2014. Su dedicación y habilidad lo han llevado a competir en tres campeonatos panamericanos y en 2019 representó a México en el Mundial de Haidongbundó, celebrado en Corea del Sur. El próximo desafío para Marco es el torneo que se celebrará el 25 de julio en la isla de Jehu, en Corea del Sur. Para hacerlo realidad, necesita recaudar $1.500 dólares, aproximadamente $25,000 pesos mexicanos, antes del 23 de julio para cubrir los costos del viaje, alojamiento, transporte y comidas. Ocupo aproximadamente $1.500 dólares, que son como $25,000 pesos por ahí, para el 23 de julio, para poder pagar el viaje y ya tener reservado el hotel, el transporte, las comidas, cualquier cosa que me pueda generar algo voy a hacerlo. Aún así tenga que pedir dinero volteando o exhibiciones o lo que sea, pues lo que sea que me pueda ayudar. Marco espera repetir el éxito de 2019 cuando logró reunir los fondos necesarios para competir en Corea del Sur. Confía en que, con la ayuda de los tamaulipecos y mexicanos en general, podrá nuevamente representar a su país. Marco hace un llamado a la comunidad para recibir apoyo. Las personas interesadas en ayudar pueden contactarlo a través de su Facebook personal Marco Acosta o enviándole un mensaje al número 834-218-6175. También pueden encontrar la cuenta de Instagram de su Escuela de Artes Marciales como Haidongumdó Relámpago. Marco Acosta García se encuentra en un camino lleno de desafíos, pero con la pasión y determinación que ha mostrado hasta ahora, confía en que podrá alcanzar su meta y llevar con orgullo el nombre de México al escenario internacional del Haidongumdó. Con información de Raúl López García para Expreso, Jorge Castillo.